Y ya el tema lo indica, vamos a conocer apuntes culturales. Hoy con Nailay Vecino. Nailay, muy buenos días. Así es, Pablo. Muy buenos días para ti, por supuesto, para toda la teleaudiencia. Iniciamos ya con este primer momento de información cultural. La compañía Teatro Tuyo celebró este 15 de enero en los emblemáticos jardines de la sede nacional de la UNIAC sus 25 años en el panorama de la escena cubana. Por cinco lustros, la agrupación tunera ha colocado al clown en el centro de sus espectáculos. Luego de la presentación, la Sala Villena acogió el panel de la crítica, espacio en el que se presentó el volumen Clown Teo Regresivo. Veamos los detalles. Comandada por el maestro de clown Ernesto Parra, la tropa de payasos hizo gala de su maestría con la presentación del espectáculo Clown Cierto, que mereciera el premio Villanueva 2023 y mostró una vez más su estilo único en el panorama escénico cubano, que se ha ganado la aceptación del público por su originalidad. Teatro Tuyo se ha convertido, como decían, un referente por la calidad de sus espectáculos, por los temas que aborda. Son temas que siempre tienen que ver con la naturaleza mejor del ser humano y técnicamente es un grupo impecable. Yo creo que somos eternos agradecidos. En mi caso soy el niño que creció viendo a Edwin Fernández, trompo loco. Soy el niño que creció viendo a Armando Calderón, el hombre de las mil voces, los domingos al mediodía. A Oleg Popov, a tantos, a Ferdinando. Y lo único que soy es un eterno deudor de ellos. Lo más que hemos hecho en estos 25 años es encontrar un enorme camino que ellos nos han legado. Dignificarlo desde nuestro trabajo, desde acciones académicas como la creación del perfil en la especialidad de clown teatral, en nuestra Escuela Nacional de Teatro, hacer festivales a lo largo de todo el país, talleres, compartir. Al final eso es devolver lo que una vez recibimos. Luego de la presentación del clown cierto en la Sala Villena de la UNIAC, tuvo lugar el espacio panel de la crítica dedicado a los 25 años de teatro tuyo, conformado por prestigiosos especialistas de las artes escénicas. El diálogo mostró cómo ha sido el decursar de la compañía, desde su creación hasta lograr una obra consolidada, que ha alcanzado varios lauros y se ha convertido en el principal motor impulsor del desarrollo del arte del clown en Cuba. También se presentó el libro Clown Teo Regresivo, una compilación de historias sobre teatro tuyo, desde que fuera fundado en las Tunas el 15 de enero de 1999, hace 25 años. La presentación de la compañía teatral en la UNIAC forma parte de la jornada Villanueva, que acontece por estos días con un amplio programa de actividades en saludo al Día del Teatro Cubano. Milena Céspedes para el Canal Cubano de Noticias. Hablamos ahora sobre literatura y es que el Instituto Cubano del Libro informó ya sobre el inicio de la venta de entradas para la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que, como se ha informado, se celebrará del 15 al 25 de febrero. Según indicó una nota publicada en su perfil de Facebook, los tickets están disponibles en las librerías de la capital, con un costo de 15 pesos las diarias y 100 para las permanentes. La cita, en su sede habitual del Parque Histórico Militar Morro Cabaña, abrirá al público a partir del 16 de febrero y los menores de 12 años no deberán pagar el costo de la entrada. El evento tendrá a la República Federativa de Brasil como país invitado de honor y estará dedicada a la filósofa, investigadora, intelectual y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas Isabel Monal y también al escritor y profesor Francisco López Sacha. Y antes de despedirme, otra nota de literatura también, porque el Espacio Jubileo de Letras Cubanas, que se realiza como es habitual en la sede de la librería Fallaja Miss, estará dedicado, como puede ver en pantalla, a la obra de la narradora y periodista Marielena Llana, Premio Nacional de Literatura 2023. En el intercambio, que estará conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, los asistentes podrán acceder de manera totalmente gratuita al e-book Casas del Vedado, de la autoría de la propia Llana, publicado por la editorial Letras Cubanas y galardonado también con el Premio de la Crítica Literaria en 1994. Con esta nota yo me despido, pero más adelante regreso con otras informaciones del panorama cultural. ¡Suscríbete al canal!